¿Qué tal mi querida familia de EWTN y Radio? ¿Qué tal mi querida familia de EWTN y Radio? Gracias, estoy emocionadísima de estar aquí también. A mí por fin se me hizo. Muchas gracias, Pepe, y gracias a todos por acompañarnos en este día tan bonito. Ajá. Bueno, creo que ya por tu acento la gente ya pudo captar de qué hermoso país de Centroamérica eres. Y te lo voy a decir yo para que me llene la boca de gusto porque quiero mucho a tu país. ¡Costa Rica! Tenemos a Costa Rica con Paula aquí con nosotros. Sí, Costa Rica, el país precioso. Oye, Paula, ¿qué bello país es tu país? Es un país precioso. La gente costarricense es muy, muy especial. Yo le tengo mucho cariño. En varias ocasiones he tenido oportunidad de estar en tu bello país. Y créeme, si algún día algún país me gustaría pasar una larga temporada, es precisamente en tu país, Costa Rica. No se enfadren el resto del mundo, ¿eh? También iría a donde quiera que el señor quiera. Pero estoy hablando hoy con Costa Rica. Paulita, vamos a entrar en esta historia tan maravillosa y tan importante de compartir con nuestro auditorio que tú tienes. Entonces, ya hemos debilado el primer secreto. Tú naciste en Costa Rica. Cuéntanos un poco de Paula y de su familia, de tu infancia, para que te conozcamos mucho más, Paula. Sí, yo nací en Costa Rica y soy la menor de una familia de siete hijos. Bueno, una familia muy grande. ¿La consentida? La consentida, sí. Vivimos en una ciudad, un pequeño pueblo que se llama Guadalupe. Y crecimos, pues, ah, bueno, ahí como pueden ver la foto en pantalla, es preciosa, esa es toda mi familia, cuando ya crecimos todos. Y justo cuando yo estaba en silla de ruedas, que de eso vamos a hablar hoy. Pero mi papá se llama Carlos Umaña y mi mamá se llama Virginia Hidalgo. Y crecimos en un ambiente muy bonito, con mucho amor, la verdad. Y mucho deporte en la casa también. Costa Rica es precioso, aunque también llueve mucho, ¿verdad? De mayo a octubre, los aguaceros son sin parar todas las tardes. Pero el clima es delicioso, 21 grados centígrados todo el año, casi siempre por las mañanas. Sí. Ajá. Oye, una pregunta antes de que continuemos con tu compartir. Carlos y Virginia, tu papá y tu mamá, ¿están viendo este programa? Claro que sí, que lo están viendo, estaban con mucha emoción. Mi papá tiene 92 años y mi mamá tiene 8 años menos. Se me olvidaron las matemáticas. Pero claro que... 84. Y también tengo familiares en Guatemala que vieron la publicidad del programa. Pues imagínate, ¿no? En mi país, con una familia tan grande, por supuesto que no se lo van a perder. Nadie en Costa Rica. No, claro. Bueno, pues le mando un abrazo muy fuerte a don Carlos. Ahí lo voy correteando, ¿eh? Yo estoy en el piso 81, pero por allá voy. Así que también a Virginia. A Virginia le voy a mandar un besote bien fuerte. No se ponga celoso, don Carlos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y gracias por habernos permitido tener hoy a esta querida hija Paula. Así que tú la consentidita, de 7 años en esa familia, de 7 hermanos, la más pequeña, y una familia, dices, muy deportiva. ¿Por qué muy deportiva? ¿A qué te refieres cuando hablas de una familia donde el deporte es parte de la vida? Pues desde que éramos pequeños, mi papá toda la vida era montado en una bicicleta, jugando tenis, haciendo deporte. Bueno, mentira. Él decidió hasta después de los 50 hacerse deportista cuando se dio cuenta que tenía 7 hijos y que si no se cuidaba, le iba a dar algo. Y tenía que cargarse de ellos y estar fuerte. Entonces, él empezó con el ciclismo, pero recuerdo yo pequeña, tenía como 6 años, cuando llegó a la casa por primera vez con una acción de un club de tenis. Y dijo, o sea, somos miembros de un club y vamos a ir a jugar tenis el sábado. Entonces, me dio una raquetita de madera y nos fuimos toda la familia. Y recuerdo que en las mañanas, chiquitita, mi papá nos silbaba la raspa, la prendí. En México cuando fui, hacía, es que no sé silbar muy bien, pero hacía. Y el que se levantaba, el que se levantaba a las 6 de la mañana era el que iba a jugar tenis. Porque era un club que solo tenía cierta cantidad de canchas. Y como éramos tanta la familia, entonces había que ir muy temprano para poder jugar. Y yo siempre me levanté. Pero yo tenía un secreto. Yo me dormía con la ropa puesta, con la que ya iba a jugar, y tenía la raqueta a la par de la cama y los zapatos. Entonces, cuando oía la canción, me ponía los zapatos y agarraba la raqueta, una galleta de panadería y nos vamos a jugar. Y así fue como crecimos, siendo muy deportistas. Yo creo que yo fui la que más llegó lejos con el deporte, pero todas mis hermanas en algún momento fueron campeonas nacionales de tenis. Mi papá también, boliche. Siempre, no sé, era como ha sido y es parte de la familia. Hay que moverse, hay que hacer algo para cuidarse todo el tiempo. Oye, dos preguntas que te tengo. Primero, ¿la raquetita de madera todavía la tienes guardada como una reliquia? Vieras que no, Pepe, no sé dónde está. Me hubiera encantado. Pero sé que hay un ex vecino que tiene la primera que tuve que no era de madera. Y te prometo que la voy a conseguir. Porque sé quién la tiene esa raqueta. Ah, esos recuerdos son muy bonitos, ¿verdad? Decir, esta fue de mis primeras raquetas, más que tú nos vas a hablar de cómo tú luciste en ese deporte. La otra pregunta, tu papá dice que empezó a los 50 años a practicar deporte y llegó a campeonatos. O sea que no es real que para ser campeón tienes que empezar pues eso, a los 8 o 9 años. Ya una persona de 50 años, media vida, puede lograr sobresalir o hacer un buen papel en un deporte. Qué interesante, ¿verdad? Yo no había oído un caso igual. Sí, él llegó a ser campeón nacional, pero ya como 15, 20 años después, en su categoría. ¡Wow! Pero yo creo que esa es una parte del secreto. Uno puede ser campeón en la categoría de lo que se puede hacer, ¿verdad? De la edad, le acomodas y haces según lo que tienes disponible en el cuerpo. Y siempre hay un momento donde uno puede cambiar de vida y adecuarse a lo que uno tiene y no tiene, como lo que me pasa ahora, ¿verdad? Que yo tengo una discapacidad, que vamos a hablar más adelante. Pero yo creo que ese es el secreto, ¿no? Ver qué tengo disponible en mi cuerpo, qué puedo hacer y dale, dale. De eso se trata. Claro, bueno, pues qué interesante, fíjate, qué bueno que a cualquier edad, como tú lo dices, si uno le pone empeño y le pone el deseo de quererlo hacer, lo puede uno lograr, ¿verdad? Porque este cuerpo es un regalo que Dios nos da y dentro de las capacidades que tengamos hay que ver en qué deporte. Hay gente que puede, los que miden dos metros y medio, pues seguramente les guste el básquetbol. Yo nunca hubiera jugado básquetbol porque yo no llego a los dos metros y medio. En fin, dependiendo de la condición física uno puede ver qué deporte. Oye, y cuéntame de, y la práctica religiosa de la familia, ¿cuál era? Esta familia de siete con papá y mamá, ¿cuál era su vida religiosa, católica? Muy interesante porque eso viene desde las abuelas, ¿no? Mi abuelita Anita, que era la madre de mi madre, y mi abuelita Lucrecia. Pero yo recuerdo que mi abuelita Anita, todos los días a las seis de la tarde, tú la veías en una mecedora que tenía en su casa, y ella estaba haciendo así, 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 y yo al principio no entendía qué era. Y era que estaba rezando el rosario. Ella lo rezaba de día y de noche, el rosario. En esa época, todos los problemas se solucionaban con el rosario. No había que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, no había bipolar. Era el poder de la Virgen sobre una familia, y eso fue lo que, de la manera en que yo crecí. Ella vivía en un pueblito que se llama Moravia, y ella iba a misa también, todos los días por la tarde. Y en la casa también, las tradiciones muy lindas, pues siempre la misa todos los domingos. Y luego también en Costa Rica tenemos una tradición muy linda, que es el 2 de agosto, que es el Día de la Virgen de los Ángeles. Y además, hay una tradición muy bonita, que es cuando pones el portal en tu casa de Navidad, cuando lo vas a quitar, haces una tradición que se llama el rosario del niño. Entonces, invitas a tus amigos, a tus familiares, y para poder quitar el portal de la casa, tienes que rezar el rosario con tus amigos. Entonces, yo crecí así, pero a mí lo que me interesaba eran los pastelillos que había después del rosario, ¿verdad? Porque había galletas, y había gente que tenía un tío que se llamaba Tío Carlos Hidalgo, que él llevaba unos cantantes especiales, y no sé, a veces me acuerdo que cuando rezaba el rosario chiquitita, no sé si les ha pasado, le daba a uno como una risa nerviosa, porque uno tenía que comportarse bien, y a veces me tenía que ir a esconder, porque me daba como esa risa que da a veces, ¿verdad? Pero crecimos siempre con una tradición católica fuerte, y también yo en una escuela muy linda de religiosas, que fui cuando era pequeña, que se llamaba el María Inmaculada en Moravia, y luego del colegio, que fui al colegio Calazán. Entonces, siempre hubo una formación de la fe fuerte, poniendo a Dios de primero en todas las cosas, la verdad, y sabiendo, mi abuelita también, bueno, en esa parte era difícil, porque tú sabes que el uniforme de tenis es una faldita corta. Y recuerdo cuando llegábamos del club de tenis a la casa, y mi mamá decía, está su abuela en la casa, y mi abuela decía, se van al infierno, se andan con esas faldas, y nosotros salíamos corriendo a taparnos, porque estaba la abuelita en casa, y había que honrar a Dios en todo momento, y en todas las cosas que hiciéramos. Es cierto, es cierto. Mira, a mí me tocó en mi juventud, te hablo de los años 50, 60, que todavía me recuerdo a las chicas, las jovencitas, las faldas eran abajo de la rodilla, eran faldas, no digo largas hasta el piso, como en el siglo pasado, no, no, bueno, el siglo pasado, tú y yo somos del siglo pasado, porque somos del siglo XX, pero me refiero a anterior, que eran las faldas hasta el piso, pero, y cuando empezó en México la boda, la primera, la que llamaban la minifalda, era apenas un poquito arriba de la rodilla, y ya era un gran escándalo, las muchachas tenían que tener mucho valor para empezar a usar esa moda, ya después, ya lo que siguió, ya ni te lo cuento, pero, como esos tiempos realmente, eran una parte de la vida, las faldas aquí, nada de escotes, y cosas que hoy día, eso se ha evaporado totalmente, pero, qué hermosa esa relación, la abuela, la familia, y qué estudios decides tú realizar, ¿fuiste por alguna carrera profesional, Paula? Bueno, en la parte, tengo la parte deportiva y la parte académica, pero, no sé cuál quieres que te hable primero, si la académica o la deportiva, ¿qué prefieres, Pepe? Mira, vamos primero con la académica, porque es más cortita, porque la deportiva le vamos a sacar mucho jugo. Ah, ok. Pues, en la académica fui al colegio, fue muy interesante, porque cuando llegué a ser campeona de tenis, me empezaron a perseguir muchas universidades, que querían darme beca, y que yo estudiara con esas universidades, pero yo estaba tan decidida, a que quería ser tenista profesional, que al principio, no hice estudios universitarios, sino que me dediqué completamente al deporte, pero después estudié relaciones internacionales, y saqué una licenciatura en comercio internacional, no te diría que lo he aplicado mucho, porque la verdad siempre me he dedicado ahora a lo que es el tenis, y ahora, pues, Dios ha hecho otras cosas, y ahora también he sacado una certificación, digamos, como conferencista para poder servirle a Dios, con una universidad de Washington, y, pues, más o menos eso es lo que te puedo decir. Ahora, sí te digo una cosa, y te confieso, Pepe, nunca he sido buena para los estudios, soy muy dispersa, me cuesta mucho concentrarme, yo creo que yo soy una típica de esas déficit atencional, pero, pues, que nunca la diagnosticaron, ni la medicaron, ni nada, y sobreviví, y pasé, pasé todos los años de estudio de lo que necesitaba, pero siempre pensando en la luna de Valencia, no sé. No, pero fíjate que sí tienes una concentración muy importante, porque dentro del deporte, y concretamente en el tenis, hay que tener una gran concentración en el juego del tenis, la gente piensa que el tenis es simplemente pegarle de golpes a una pelotita, no, el tenis requiere, yo jugué tenis, no profesional jamás, pero yo entiendo que para poder tener un buen partido de tenis, tienes que concentrarte, si no te van a dar una buena paliza, pero en cuanto tú, menos te lo pienses, así que. Sí, completamente, no, sí, yo creo que eso pasa con las personas como yo, que cuando les interesa algo es con todo, pero si no, cuesta mucho que uno se concentre, sí. Y cuéntame en esa, en esa tu juventud, de tus estudios, y tu deporte, tenías novios, o cómo es que llega un momento en que aparece en tu vida un francés, el señor Sergio Sautré. Pues la verdad, sí me enamoraba fácil, me gustaban muchos niños, pero hubo algo muy interesante, yo creo que hubo algo muy interesante en la formación, recuerdo que mis hermanas mayores me dijeron, mira, uno se puede enamorar de un muchacho, pero no te metas con ese muchacho, ten mucho cuidado, o sea, yo escuchaba lo que ellas me decían, entonces, siempre tuve novios, pero muy sana, y con mucho temor de Dios, y cada vez que me quise portar mal, fíjate que interesante, yo contando intimidadas aquí a medio mundo, pero bueno, cada vez que venía, yo sentía que estaba la misma presencia de mi padre, ahí parado viéndome, y yo no podía hacer nada, era una cosa, el Espíritu Santo, yo no sé, las oraciones de mis abuelas, las novenas de mi madre, porque yo andaba por el mundo jugando tenis sola, y podía hacer lo que me diera la gana, pero no, pero cuando llegó Serge a mi vida, fue muy interesante, porque yo ya tenía una fe un poco más madura, ya un par de niños me habían roto el corazón, y yo ya me había dado cuenta, que lo más importante en mi vida era Dios, y cuando aparece él, recuerdo el día en que estábamos sentados, como en una banquita de donde él vivía, y fue como si Dios me hubiera mostrado su corazón, y yo dije, al principio no me gustaba, le digo, pero después cuando él estaba ahí, y él empezó la manera en que él hablaba, la manera en que nos trataba a las que estábamos ahí, yo dije, yo soy una tonta, si yo no me fijo en este francés, es un hombre muy bueno, y así fue, ya llevamos 20 años, recuerdo el día que me iba a casar con él, por ya tener ese temor de Dios, tenía mi vestido de novia puesto, tenía todas mis pertenencias ya en Estados Unidos, me vi en el espejo, y le dije, Dios mío, si no es, que me pase algo de aquí a la iglesia, pero ya han pasado 21 años, y era Serge, era Monsieur Sautré, Oye, y cómo lo conociste, porque dices que lo viste que estaba sentado en su lugar, ¿dónde fue ese encuentro entre Paula y el francés? Bueno, fue muy interesante, porque es un francés de París, y él siempre anda con su saco azul formal, y todo, y yo soy de Costa Rica, yo soy más de Charanga, de verdad, un poquito menos seria, y él es quiropráctico, y él estudió en una universidad en Atlanta, y ellos vinieron a Costa Rica, a hacer un proyecto humanitario, con los atletas del comité olímpico, y de una clínica, que se llama la clínica bíblica en Costa Rica, y él nos invitaron a una escuelita pública, a un evento, que yo ni siquiera iba a ir, pero recuerdo que ese día, no sé por qué, me vi al espejo y dije, hoy como que va a pasar algo, y estando ahí, lo conocí en ese evento, en la escuela se llamaba República de Haití, recuerdo, él dice que cuando me vio, todo se detuvo, y él dijo, esa es, yo cuando lo vi dije, tiene muchas ojeras, pensé, pero ahora yo soy más ojeruda que él, pero, así fue como nos conocimos en ese evento, y luego, pues, al principio, él me invitó a jugar tenis, y yo decía, no, pues invítame a comer, invítame a bailar, no a mi trabajo, que era el tenis en ese momento, pero así fue en ese día, y luego poco a poco, pues, él vino a Costa Rica, quedarse por un año y medio, fue suficiente para conocernos, y, y darme cuenta, pues, que, que era el hombre que Dios tenía para mi vida, pero qué interesante, verdad, que una vez que ya, pues, más o menos, que piensa tanto Sergio como tú, que puede ser que esta es la mujer, que este es el hombre, tuvieron un tiempo, de algo que yo insisto mucho, que se ha perdido, ¿no? Que es ese noviazgo, hoy día, tú lo sabes, Paula, hoy día, no existe el noviazgo, bueno, el matrimonio casi está siendo una, de una especie en, en problema de extinción, ¿no? Hoy día los jóvenes se gustan, sobre todo se gustan físicamente, enseguida a tener sexo, a entrar en una relación, al poco tiempo ya no me gusta, se busca otra, en fin, es, desgraciadamente para muchos jóvenes se ha convertido, pues, el matrimonio como en una, algo que no, no les interesa, pero esos tiempos como el tuyo, como el mío, qué importante era tener esa, esa preparación, ese discernimiento para saber si este era el hombre, era la mujer, y mira, el fruto, aquí está, que después de 20 años, pues, ese matrimonio sigue siendo un matrimonio fuerte. Yo, yo creo que, Pepe, si hay una, bueno, un hombre y una mujer decididos a honrar a Dios, los tiempos no pasan, no importa, y yo creo que en el fondo, todas las mujeres desean un buen hombre, estabilidad, ser queridas, y la receta que yo siempre le digo a las niñas solteras, que quieren un buen hombre en su vida, es, cuando abren los ojitos todos los días, lo único que te voy a pedir es que te tires al suelo, pongas la cabeza en tu cama, y le pidas a Dios por ese hombre que ya existe, y que está en un lugar y que Dios lo tiene para ti, y espera en él, y nada más haces, y luego vive tu día normal, haz lo que tienes que hacer, este, si quieres métete en todos los grupos bonitos que hay por aquí, por allá a conocer, pero pídele a Dios por ese hombre, porque ese hombre ya existe, está en algún lugar, y la verdad que sí fue un noviazgo muy sano, fue un noviazgo muy bonito, muy respetado, imagínate Pepe, ay, yo no estoy contando secretos, no sé Pepe, los cuento, bueno, está bien, imagínate, yo me casé civil con él, yo me casé, yo me tenía que casar civil con él, por asuntos de inmigración, y todo eso que después, él ya tenía sus, ya venían sus papeles, ya sabes, pero yo me casé con él, y yo no vivía con él ni nada, hasta que me fui al altar, pero yo no le daría toda la, no me daría toda la gloria a mí, decir, ay, qué buena muchacha, que se esperó hasta casarse, porque la verdad al final, yo ya no me aguantaba, pero él fue el que me dijo, Paula, hasta que nos casemos, y entonces cuando me casé, mi velo Pepe, llegaba hasta el otro lado de la calle, porque era de verdad. Oye, déjame, te cuento rápidamente, ya que estamos hablando de confidencias, cuando, yo, mi esposa era, es española, porque estaba en el cielo, pero bueno, es española, nos conocimos en España, pero yo vivía en México, Ciudad de México, total, nos hicimos novios, estuvimos por casi daño y medio, carteándonos, y cuando después ya, otro viaje que hice yo a España, con la familia, etc., cuando decidimos que nos íbamos a casar, yo tenía que volver a México, porque en aquel tiempo, no había relaciones entre México y España, entonces, ella para poder venir a México, a casarse, aún por lo civil, tenía, no, perdón, por la iglesia, tenía que estar casada ya con un mexicano, o sea, que se hizo una boda, lo que sea una boda por poder, ella mandó un poder, a la más pequeña de las hermanas de mi papá, y nos teníamos que casar en un juzgado, frente a un juez, exactamente la ceremonia igual, solamente que no estaba ella, estaba su representante, y resulta que llegó el día yo de la boda civil al juzgado, y hacía tiempo que yo no veía a mi tía, con la que iba a representar a Viri, mi esposa, y cuando va bajando del coche, viene, y me doy cuenta que es una mujer embarazada, mi tía, y además, 12 años mayor que yo, y ella lo tomó muy en serio, me tomó el brazo, me dice, vamos a ir con el juez, y la gente nos veía y decía, mira a este muchacho en el lío que se metió, así que, fue una boda, interesante, me casé por recibir con una mujer embarazada, te cuento esto, porque ya estamos contando, ya después ya vino Viri, esa sí fue en carne y hueso ahí, y cuéntame entonces, ahora vamos a hablar un poquito, tú ya nos hablaste del tenis, ah perdón, y qué fruto han tenido de este matrimonio, cuéntanos, porque ya nos dijiste que tienes cinco hijos, tenemos cinco hijos, sí, la mayor tiene 19 años ahora, y el menor tiene 7 años, el año pasado tenía una niña, imagínate, en el último año de colegio, y el niño, ah bueno, esa foto que están viendo en cámara, fue cuando bautizamos a Charles, que eso fue hace pues 7, 8 años, esa fotografía, creo que fue de las últimas veces que pude estar de pie, y bueno, y esta foto que ustedes ven ayer reciente, con toda mi familia, que los convencí que se tomaran una foto con mi libro, porque era mi cumpleaños, les dije, se visten de blanco, y ponen, y además con el libro de mamá, y se toman una foto, ese es mi regalo cumpleaños, pero ahí están todos, como ustedes los pueden ver, esa es mi familia, ¿cómo se llaman? a ver, dinos los nombres de los cinco, de la mayor al menor, tratamos de ponerle nombres que fueran aplicables, para las tres lenguas, español, inglés, y francés, entonces la primera se llama Marie, Marie sería en inglés, Marie, o Marie, luego la segunda se llama Jean Clara, le decimos Clara, ella acaba de terminar hace dos días el high school, ya va para universidad también, y la tercera que me acompaña hoy en el set conmigo, está aquí conmigo acompañándome, se llama Felicité María, y yo le digo Felicité María, amor de mi vida, y después la que sigue, tiene un nombre muy interesante, porque le pusimos Ana Cecilia, pero cuando estábamos en el hospital, mi esposo me dijo, ay, es que mi abuela se llamaba Ivón, y yo quiero ponerle Ivón, y yo mira, ya vamos por la cuarta, si no le pones Ivón ya, pues quién sabe, póngale Ivón, está bien, ponle Ivón a la niña, no hay problema, entonces le pusimos Ana Cecilia Ivón, pero después yo le dije, ay, no, no, hay que comentar a la Virgen María, ponle María también a la niña, entonces la niña tiene cuatro nombres, Pepe, se llama Ana Cecilia Ivón María, pero todos le decimos Chubi, nada más, le decimos Chubi, esa es la número cuatro, y mi hijo, el menor se llama Charles, Charles Robert, o Carlos Roberto, este, Carlos es mi padre, y Roberto era el papá de mi esposo Sergio, que en paz descanse, y también, cuando yo estaba en labor de parto, yo le decía a Sergio, quiero Agustín, y yo vi que él decía John, y él decía, dijo Dimitri también, y ese parto fue muy difícil para mí, muy difícil, yo estaba muy medicada, y al día siguiente le pregunto, oye, ¿cómo se llama el niño? Y me dice, se llama, oye, oye, Pepe, mira lo que me dice, me dice, se llama Charles Robert Agustín John Dimitri, cinco nombres, y le digo yo, pero ya vino la señora de los papeles a llevárselo, no, yo, un momentito, organicemos este nombre, por favor, porque esto está muy complicado, muy largo, entonces, le dije, bueno, yo sacrifico el Agustín, y tú quítale uno de los tuyos, bueno, yo le quito el John, ok, entonces se llama Charles Robert Dimitri, el menor, ajá, Carlos Roberto Dimitri, y el Dimitri, el Dimitri, ¿por qué? porque ese es un nombre ruso, ¿no? Demetrio. el abuelo de mi esposo, era de, ay, se me olvidó Pepe, de, ahorita me acuerdo del país, porque la abuelita era de Suiza, y el abuelo, que nunca lo conocí, ay, se me olvidó de qué país era, pero Dimitri viene de, ya te vendrá, ya te vendrá, ya me vendrá, ya te vendrá en algún momento, fue el abuelo de mi esposo, y el hermano de mi esposo también, si, es un nombre, que no es muy común, y menos en Latinoamérica, no, no, pero a mí me gusta Dimitri, es un nombre muy interesante, así que bueno, qué hermosa familia, además de ahora que nos las has presentado, ya me acordé Pepe, de Serbia, ahí es, yo te iba a decir que era uno de estos países, digamos, nórdicos de acá, de la parte de Ucrania, Polonia, por ese Dimitri, es de esa parte, me suena que viene de los, de los eslavos, ese porrelado este de Serbia, y pues, y pues ahora nosotros como familia, ah, perdón Pepe, sigue, no, 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 nosotros como familia, cuéntame, la parte, pues ya, nosotros como familia, la parte de, de creyentes ha sido muy bonito, pues mi esposo, es un católico practicante, es interesante, estar casado con un europeo, que es practicante, entonces, la combinación, este, de lo latino, con, con lo europeo, es interesante, pero en mi casa, por ejemplo, nadie sale de la casa, sin rezar por la mañana, y nadie se va a la cama, sin rezar por la noche, y te digo, no te digo que todo el mundo reza feliz, y con buena actitud, a veces las, tú sabes, las adolescentes es como, verdad, pero, pero saben que no se pueden escapar de eso, este, con el agua bendita, el agua bendita para cada uno, este, y es algo, que no falla ninguno de los días, y ese mérito, yo se lo doy a él, no a mí, porque, tú sabes, el latino es muy emocional, o reza tres rosarios, y allá siguiente no reza, y ya sabes cómo somos, ¿no? Entonces, este, eso ha sido muy bonito también. Vamos, vamos a, a un muy breve corte, Paula, tenemos unos mensajitos, la identificación de planta, pero, te agradezco mucho que nos has hecho confidencias, que yo me he dado cuenta que has dicho, estoy aquí contando confidencias, qué bueno que estás contando confidencias, porque la gente ahora te quiere muchísimo más, que hace media hora que empezamos el programa, quédese con nosotros, no cambie de dial, Paula y yo volvemos enseguida. Paula y yo volvemos enseguida. Bueno, estamos en nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama, con nuestra ya querida amiga en Cristo, Paula Umaña. Paula, ahora cuéntanos algo que ya quedó, creo que esbozado, en tu primera parte de compartir, el tenis. Tú entras allá a jugar tenis, y llegas a desarrollar una carrera como tenista, cuéntanos de esta parte de tu vida, como ya una profesional del tenis. Pues recuerdo que el que me introdujo fue mi cuñado, que llegó a Costa Rica y me dijo, ¿te gustaría ser tenista profesional? Y yo, claro, en ese momento, yo ya era campeona nacional, entrenaba todo lo que podía, con los recursos que teníamos en casa, porque éramos siete hijos. Recuerdo que al principio costaba muchísimo, porque llamaban a casa a invitarme a torneos, cerquita, en Centroamérica, y era difícil poderlo financiar, y recuerdo que inclusive los zapatos los gastaba en una semana, y mi papá compraba las láminas de, ¿qué te digo? para hacerle las suelas a los zapatos, y las cortaba y me los reencauchaba, ¿no? Pero me empecé a hacer cada vez mejor, hasta que un día le toqué la puerta a algunas empresas en Costa Rica, que me dieron el sí para patrocinarme, y entonces para mí fue imagínate la ilusión, empezar a jugar tenis alrededor del mundo, con todo financiado, y de ahí me mudé a Miami, aquí en Vizquena, a entrenar a una academia de tenis, que era uno de los mejores, que era donde estaba Gabriela Sabatini, y llegué a ser la raqueta número uno de Costa Rica y Centroamérica, por más de nueve años, jugar Copa Federación, que es como decir Copa Davis, y yo quería ser la número uno del mundo, pero bueno, fui la número 280 del mundo, eso fue lo mejor que se pudo lograr, digamos, pues, ¿qué te puedo decir Pepe? Tenía las piernas más fuertes que te puedas imaginar, entrenaba de sol a sol prácticamente, siempre estaba o jugando, o comiendo, o durmiendo, o buscando patrocinadores, porque esa era mi vida, y me dediqué a viajar alrededor del mundo, por todos los países, especialmente del continente americano, compitiendo todo el tiempo, y buscando puntos para estar en el ranking mundial, viajé muchísimo por México, te conozco todo México, me acuerdo que viajaba en esos autobuses, ATM o ETM, no me acuerdo, pero iba de pueblo en pueblo, jugando torneos, torneo tras torneo, y fue una época preciosa, la verdad, cuando logré todo esto como tenista profesional. ¿Qué edad tenías más o menos en esta época, cuando entraste ya como profesional al tenis, Paula? Yo no empecé muy temprano, te digo, porque a veces empiezan muy jóvenes, desde los 14 años esto, pero yo empecé como más o menos a los 17, y fue una carrera de más o menos unos 6, 17 años que empecé a manejarla, ahora antes de eso siempre jugaba, en el club, en Costa Rica, pero realmente ya como una carrera seria, y con un sueño de ser profesional, fue más o menos de los 17 a los 24, 25 años, ahora tengo 47, entonces sí, fue hace tiempito. Tú lo has dicho, yo no te lo sonsaqué, tú lo has dicho, déjame te hago una pregunta, de todos esos miles de partidos que jugaste posiblemente, ¿hay alguno en particular que te recuerda como que fue el que más te impactó en alguna manera, algún partido en concreto que hayas dicho, como de todo esto, este me impactó? Creo que los más lindos, eran cuando representaba completamente a mi país, porque profesionalmente juegas representándote a ti, pero cuando iba como decir, los Juegos Centroamericanos, y lograba ganar la medalla de oro, y te subes al podio, y te la ponen, y te ponen el himno nacional, esos momentos son de gloria, cuando ves el fruto de tu esfuerzo, yo creo que eso fue algo muy lindo, y luego no sé por qué, tengo recuerdo de un partido que jugué en Zacatecas, en México, que lo perdí, pero jugué como nunca en mi vida, o sea, no sé cómo explicarte, pero lo disfruté tanto, porque me metí a la neto, los puntos, y no sé, siento que fue precioso, si me preguntas, ese es el que más feeling me da, como decir, el que más sentimiento, ¿no? Este, pero sí. Pero qué interesante que sea un partido que no lo ganaste tú, sin embargo, lo que te recuerda es tu esfuerzo que tú hiciste, y en ese sentido, pues perder es ganar, ¿no? Porque tú hiciste todo lo que pudiste, y lo hiciste sabiendo que era lo mejor que podías dar, así que qué buena lección esa, ¿no? Porque uno piensa que el mejor partido es el que gané a McEnroe, ¿no, señor? Como tú dices, un partido de esa naturaleza. ¿Y qué es lo que trunca esta carrera, Paula? Bueno, después de eso, bueno, quieres que hable de la dificultad que vino a vida, pero en realidad hubo una transición, por supuesto, yo paré de jugar tenis profesional, me casé, y me dediqué a ser profesora de tenis, entonces tengo una empresa en Atlanta que se llama Coach Paula Tenis, y recuerdo que en el año 2015 tenía, mi empresa estaba en el tope de su éxito, tenía 72 niños en competencia, tenía mi programa en seis escuelas, y tenía mi quinto embarazo en ese momento. Este, y como toda mujer, Pepe, cuando uno queda embarazado, uno se pregunta, ¿podré? ¿Tendré la fuerza? ¿Tendré la fuerza física? ¿Me iré a sentir bien? ¿Estará bien el bebé? Siempre tenemos temores todas las mujeres en los embarazos, pero en cada embarazo siempre lo lograba, entonces cuando llegó el quinto, ni siquiera me lo pregunté, ¿podré? Sí, sí puedo. Y, y en ese momento, estando embarazada, fue cuando empiezo a enfrentar el momento más difícil de mi vida. Cuéntanos ese momento, Paula. Pues, empiezo a sentir adormecimiento en mis manos, en mis pies, empiezo a pasar cosas extrañas, ¿no? Como que vamos a un paseo familiar, estoy embarazada, y mi esposo me dice, oye, ¿puedes ir al auto a traer la botella de vino que traje para el picnic? Y yo me voy al auto, y agarro la botella, y se me caen las manos, y se quiebra, y mi esposo, ¡mi vino! Y yo le dije, mis manos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Este, y, empiezo a sentirme cada vez más débil, pero al principio estaba muy confundida, pensaba que era el embarazo, que el adormecimiento de las manos era la circulación, nace mi niño, un parto bastante difícil, me atrevo a decir difícil, porque ya era el quinto, entonces uno puede medir, ¿no? Muy difícil, me empiezo a sentir cada vez más débil, más débil, hasta que empiezo a sentir que mis piernas empiezan a sentir, a perder fuerza, y una mañana me levanto, bueno, no era tan de mañana, ya me estaba costando mucho subir escaleras, me levanto, y imagínate Pepe, imagínense que se levantan, y que de la cintura para abajo no hay nada, no sientes absolutamente nada, caí al suelo, y empecé a vivir, pues los momentos y los años más difíciles de mi vida. ¿Y cuál fue el diagnóstico para esta enfermedad, Paula? Pues después de eso, pasé alrededor de seis meses en el hospital, mucha confusión por parte de los doctores, costaba mucho diagnosticar lo que era, recuerdo que pasé más o menos seis meses en el hospital, salí del hospital, y conforme pasaba el tiempo, yo me esforzaba cada vez más, porque pensaba que tenía que ser la atleta, la que entrenaba ocho horas al día, la que tenía las piernas fuertes, pero entre más trataba, peor me sentía, no podía, era una fuerza, era algo en tu inmune que me estaba atacando, que me estaba dejando cada vez peor, y recuerdo salir del hospital, llegar a casa en silla de ruedas, y empezar a empeorar cada vez más, hasta que me convertí en un pedazo de carne en una cama, que solo podía contemplar a sus hijos, y a las personas que llegaban a visitarme, el diagnóstico, perdón, es un diagnóstico, es una palabra muy larga, se llama polineuropatía crónica inflamatoria adminilizante, que fue atacando mi cuerpo de una manera impresionante, en donde yo no tenía ningún control, y en donde recuerdo estar en la cama, y las niñas llegaban y me decían, mamá, ¿me puedes cepillar el pelo? ¿me puedes cerrar el botón de la falda? porque estaban acostumbradas a la mamá activa, a la mamá que siempre lo hacía todo, y en ese momento yo solo podía contemplarlas, solo podía, pues, prácticamente nada, Pepe, prácticamente nada, toda la fuerza y toda la superpaula, que siempre fue campeona, que todo lo lograba, que podía tener todos los hijos, que siempre podía hacerlo todo, este, pues, perdió toda su fuerza, y perdió todo el control de su vida también. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Tiene que haber algo, tiene que en alguna forma Dios haber actuado, para estar en la situación que te encuentras actualmente, que tú nos has dicho eres conferencista, puedes viajar, con las limitaciones, pero cuéntanos, ¿cómo entra Dios en todo este, en esta tragedia que te estaba ocurriendo en tu vida, Paula? Cuando la crisis llega a tu vida, cuando una situación así llega a tu vida, a veces tu relación con Dios se convierte en una relación de conveniencia, ni siquiera porque lo quieres o lo necesitas, porque estás tan mal, que sabes que, ¿a quién más voy a ir? Pero no porque lo amas, porque mi relación empezó a ser así, yo sé que te necesito, pero yo creo que te equivocaste, yo creo que no, tengo cinco niños en la casa, necesitan ayuda, y cuando la enfermedad llega a tu vida, Pepe, no es solo lo físico, es espiritual, es financiero, es familiar, lloras un montón, te enojas muchísimo, pasas por un proceso de muchísimas cosas, es un duelo porque estás perdiendo tu cuerpo, como cuando pierdes cualquier cosa en tu vida, y Dios siempre estuvo ahí, yo siempre estaba con Dios, pero tenía una relación un poco resentida, como bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿no? Pero también aceptando, creo que hubo tres personajes importantes que llegaron a mi vida, que me confrontaron para poder sobrepasar lo que yo estaba pasando, y les quiero contar cuáles son esos tres rápidamente, y qué fue lo que hicieron cada uno de ellos, el primero fue un sacerdote, que se llama el padre Wilberto Reyes, de Puerto Rico, él llegó a mi casa, no sé por qué llegó, porque ni siquiera vivía en Atlanta, y él en 15 minutos, me dio un entrenamiento, el manejo del sufrimiento impresionante, él me enseñó, cómo poder ofrecer mi sufrimiento, a través de lo que estaba pasando, porque el sufrimiento, como recuerdo que decía la madre Angélica, en uno de sus libros, no sirve para nada, si no lo usamos, te llevas la lágrima, sufres un montón, pero no sirve para absolutamente nada, pero cuando nosotros aprendemos a ofrecer el sufrimiento por algo, o por alguien, el valor de eso es increíble, y no sé cómo explicarles, pero yo recuerdo que llegaban amigos y familiares, y en vez de venirme a ver, a la pobrecita, yo les decía, cuéntame tus problemas, qué te está pasando, quiero ser una misionera desde esta cama, y ahí empezó a cambiar todo, esa actitud de frustración y de enojo, se convirtió en una misión, y tenía la pared de mi cuarto forrada, de fotografías y de frases, por qué estoy sufriendo, y cuando venía el ataque, y cuando venía la desesperación, yo veía, estoy sufriendo por mi amiga que quiere un marido, estoy sufriendo por otro familiar que está enfermo, estoy sufriendo por mi amiga que tiene un hijo adicto, estoy sufriendo por mi abuelita, por la amiga que diagnosticaron, por esa persona que no se ha convertido, y que por años oramos por ella, hay tantas cosas, por amas del purgatorio, puedes tener una lista infinita de cosas que puedes hacer desde la cama cuando estás enfermo, y tener una foto de Jesús de la misericordia que te ayuda en ese momento, entonces cuando nosotros logramos poner en práctica eso, en la enfermedad y en el sufrimiento, es muy extraño Pepe, pero entramos en un estado de privilegio, y de purificación, y Dios nos regala una gracia especial, para poder manejar el sufrimiento y la dificultad, a mí me encantaría poder venir aquí y decirles, piensa positivo, tú puedes, lo vas a lograr, sé fuerte, eso sirve en la vida, pero hay momentos en donde no te va a funcionar más, porque estás paralizado, y no hay esperanza, y no se ve nada, entonces hay que buscar otras cosas, la otra persona que apareció en mi vida, que fue drástico para mí, fue mi hija de 19 años, que en ese momento tenía 15, y yo llegué ahí, porque un doctor me dijo, nunca vas a caminar, los mejores doctores del centro neuromuscular, Van Der Beers, me dijeron, no vas a caminar en tu vida, entonces me topo con mi hija, para todo esto, perdón, es que tengo que contarles cómo me recuperé, porque ahora tengo, pues prácticamente ahorita soy parapléjica, pero de la rodilla para arriba estoy bien, pero mi hija Marí, yo llegué a la casa y yo quería llorar, y decirle a alguien, no voy a caminar, pero no escogí a mi esposo, no escogí a mi hermana, escogí a mi hija mayor, porque los hijos le dicen uno la verdad, los hijos no tienen filtro, y yo le dije, Marí, el doctor me dijo, que yo nunca voy a caminar, eso significa que yo no voy a poder caminar, de la mano de mi hijo, de Charles, yo esperaba consuelo, esperaba una palmadita en la espalda, mi hija me acuerdo que se apoyó así en la puerta del cuarto, y me dice, ¿y qué vas a hacer mamá? te vas a quedar en esa cama llorando, usa lo que tienes, un brazo, una pierna, usa lo que tienes, y viva su vida con lo que usted tiene mami, con lo que tiene disponible, y úselo, puedo ir a hacer mi tarea, entonces, para mí eso fue, un despertar y decir, me voy a la cancha de tenis, como estoy en la silla de ruedas, me voy a dar clases, ¿qué importa? esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, démosle, en vez de estar uno ahí en la pensadera, que cómo hago, que, ese encuentro para mí fue muy importante, y la tercera persona, fue una religiosa, que se llama Madre Andrea de Jesús, que ella ha estado aquí a veces en este canal, y ella me enseñó a aceptar la situación, ella llegó a verme al hospital un día, y me dijo, ¿cuál es la prisa de curarte? no es mejor esperar a ver, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, entonces, esos tres personajes me hicieron ver, que yo tenía que manejar la crisis, de una manera diferente, y que yo ya no era la persona que era antes, no era la atleta, no era la campeona, pero ahora iba a ser una persona, que iba a utilizar lo que tenía disponible en su cuerpo, y además, que poco a poco lo iba a utilizar para Dios, Paula, ahora tengo una persona invitada aquí, con nosotros, que te la quiero presentar, para que nos cuentes, cómo esta persona, intervino también en esta recuperación, ¿tú sabes quién es? claro que sí, la negrita, nuestra señora de los ángeles, esto me lo regalaron en Costa Rica, es casi el tamaño de la original, la original es un poquito más grandecita, y en otro viaje, alguien que ya pasó al cielo, me le dio incluso, como se usa en Costa Rica, de ponerle su vestidito, cuéntanos en estos, ya no muchos minutos que me quedan, cómo interviene la negrita, en toda esta bella historia, la negrita fue muy importante, recuerdo cuando, no había nada en mi cuerpo, eso fue, agosto del año 2015, yo estaba en cama, empezamos un nuevo tratamiento experimental, a ver si algo iba a regresar, que era con plasma en mi cuerpo, y mi tía Aida, organizó un peregrinaje, a la Virgen de los Ángeles, por mí en Costa Rica, en la ciudad de Cartago, cerca de la fecha, la fecha en Costa Rica, es el 2 de agosto, ay me hubiera encantado, traerles ese video, porque tengo ese video, pero, toda esa familia mía, fue a orar a la Virgen de los Ángeles, por mí, y recuerdo, que al día siguiente, fue la primera vez, que me pude sentar, y la verdad, la madre de Jesús, les puedo decir, con días y con fechas, como ella, fue marcando, etapas de mi recuperación, recuerdo, el 11 de febrero, después, eso fue cuando me senté, el día de Lourdes, en febrero, también mi suegra, me envió un mensaje, estoy orando por ti, en este día, y usted sabe, a veces uno no le pone mucha atención, a la suegra, pero una amiga, también me escribió, una amiga muy querida, Marilis Fonseca, también me escribió ese día, y ese día, llegó la terapeuta, yo creí que iba a ser, lo mismo de siempre, y esa fue la primera vez, que me pude poner de pie, y empezar a dar, un poquito de pasos, sin, de una manera, inesperada, así que, pues, yo creo que, que la madre de Jesús, está ahí para nosotros, como estamos las madres, para los adolescentes, que no nos vuelven a ver a veces, y no nos hablan por muchos días, pero cuando uno la vuelve a ver, ella nos da todo, ahora yo quisiera, Paula, que en esto ya me quedan unos cinco minutos, nos hables de, un regalo que tú le estás dando a la gente, que es un libro, 40 regalos de esperanza, ¿cómo nace este libro, y cuál es la proyección, qué es lo que la gente puede esperar, a través de este, hermoso libro, que ya está, en tanto en idioma español, como en idioma inglés, cuéntanos de 40 regalos, de esperanza, Paula. 40 regalos de esperanza, no es mi biografía, 40 regalos de esperanza, nace cuando estoy paralizada, en una cama, llena de frustración, y empiezo, a sentir la necesidad, de que alguien me diga, qué hacer con todo mi sufrimiento, cómo manejar el día a día, del dolor, y de la frustración, y el enojo que estoy sintiendo, entonces, este libro fue escrito, lo hice durante dos años, tiene 40 historias cortas, con aplicaciones, para cuando una persona, está lidiando con un sufrimiento, en su vida, y sobre todo una enfermedad, cada historia, es súper corta, tiene menos de 350 palabras, pero es por gusto, porque cuando estamos enfermos, no tenemos paciencia, y nos sentimos muy mal, y quiero que me digan, qué hacer ese día, con tanto sufrimiento, y dolor, entonces, me di la tarea, de entrevistar, personas alrededor del mundo, el libro, que está aquí, tiene 40 historias, de las cuales, 14 son mías, pero el resto, son personas alrededor del mundo, que entrevisté, y a través de la entrevista, descubrimos, cuál es el recurso, la herramienta, el ejercicio, la oración, que el enfermo, puede hacer ese día, para manejar todo ese dolor, y ese sufrimiento, que está viviendo, también a raíz de mi enfermedad, me empezaron a invitar, a diferentes grupos, a que contara mi testimonio, a que contara mi historia, sin darme cuenta, que me estaba convirtiendo, en una conferencista, y ahora formo parte, de Catholic Speakers Organization, y me mandan a los lugares, que no me imagino, me salen ciudades, Santa Rosa California, donde queda eso, Oklahoma, estuve en Chicago, la semana pasada, y la verdad, Pepe, les puedo contar, 100 cosas horribles, pero mil cosas preciosas, y me encanta, la verdad, disfruto muchísimo esto, porque, porque sacamos de algo horrible, algo precioso, y pues la verdad, me encanta viajar con mis hijos, voy con alguno de mis hijos, disfrutamos, vamos al hotel, brincan en la cama, comemos rico, llevamos el libro, entonces, en este momento, estoy viviendo una tapa muy linda, preciosa, ¿no? Este, pero, mi libro, es el mejor regalo, que le puedes dar, a un enfermo, ahora, el libro, está aprobado, por el arzobispo, de la ciudad de Atlanta, pero, por gusto, Pepe, hay algunas historias, como unas cuatro, o cinco, que no te dicen, nada de Dios, por si acaso, el enfermo, no es creyente, y poder ir jalando, poquito a poco, este, esa alma, que, pues generalmente, cuando estamos enfermos, estamos más cerca de morir, entonces, tenemos que buscar, todos los recursos posibles, para, para la salvación, de las almas, este, y esa es la tarea, que me he dado, durante todo este tiempo, de crear este libro, y el podcast, el podcast, va a salir al aire, el 20 de mayo, el primero, este, y se llama, regalos de esperanza, porque también, a veces enfermos, no nos gusta, no les gusta leer, este, no tienen paciencia, entonces, para que escuchen, y poderles dar, una semillita de amor, y como poder, este, aprovechar el sufrimiento, que están pasando, en la enfermedad. Entonces, hay, hay dos ministerios, aparte del ministerio, de cuidar a Sergio, y a tus cuatro chicas, y a Charles, te ha dado el ministerio, pues ya, ya lo has vertido, en este libro, y es importante, que lo tú, lo has dicho, no es tu biografía, sino son historias, de 14 tuyas, y 26 de otras personas, que has recopilado, y también, esa disponibilidad, para, para invitarte a ti, a algún sitio, tienen que hacerlo, a través de, de esta organización, o te escriben, directamente a ti, como la gente puede, los que tengan interés, de llevarte a una conferencia, que darías un bien enorme, cómo se pueden poner, en contacto contigo, Paula, bueno, si, si pueden ir a, a mi página web, que es paulaspeaker.com, mi página de Facebook, que es, Paula Humana Speaker, o mi correo electrónico, que es, paulumanaspeaker, arroba gmail.com, este, también, también pueden ir a la página, de Catholic Speakers, Catholic Speakers Organization, y ahí van a ver, eh, mi biografía, y también pueden hacerlo, por medio de ellos, la verdad, me encanta, me encanta, dar las conferencias, para llevar esperanza, y, y Dios me ha sorprendido, con, con las cosas, retiros de mujeres, este, familias, retiros de madres, con hijos, eh, convenciones de, de todo tipo, no, este, la verdad, lo disfruto muchísimo, y me encantaría poder, servirles, ir a cualquier lado, no sé por qué, tengo muchas ganas, de ir a Puerto Rico, fíjate, México, Puerto Rico, me encantaría ir por allá, este, porque la mayoría de conferencias, ya te van a caer, tú no sabes la cantidad de gente, que nos está viendo en Puerto Rico, así que ya abriste ahí, una olla, una olla de grillos, vas a ir a Puerto Rico, pero mira, te voy a pedir un favor, para las personas, que nos están escuchando, por radio, Católica Mundial, que no tienen la imagen, hemos estado poniendo, en pantalla, tus direcciones, pero ahora, que nos des una dirección, para alguien que la pueda escribir, y por radio, que la pueda escribir ahora, rapidito, para hacer contacto contigo, para la gente de radio, ¿qué dirección, es la más fácil, para encontrarte? Yo creo que lo mejor sería, mi correo electrónico directo, si quieren, que es, Paula Humana, Paula Humana, y luego ponen la palabra, Speaker, acuérdense que Speaker, es S-P-E-A-K-E-R, speaker, arroba, gmail, punto com, pueden escribirme, un correo directamente, a esa dirección, y también me pueden, a seguir en la página de Facebook, que es igual, Paula Humana Speaker, así que, pues me encantaría, poderles ayudar, y servir, y pasárnosla bien, a través de las dificultades, pongan Humana, no vayan a poner Humana, porque han oído, que yo le he llamado, Paula Humana, su apellido es con Ñ, pero para que sea, la dirección correcta, no vayan a poner la Ñ, porque si no, no van a llegar, a con Paula, Paula Humana, Speaker, ese es el, el nombre clave, bueno Paula, de verdad, estamos, tan felices, de haber tenido la oportunidad, de compartir, y te agradezco, yo sé que has hablado aquí, de confidencias de tu vida, pero, tú no sabes el bien, que has hecho, con compartirnos hoy, tu vida, y esta situación, por la que el Señor, te llevó, y de la cual está produciendo, tanto fruto, así que te deseo, que el Señor, te siga llevando adelante, que continúes en esta recuperación, y vamos a estar pendiente de ti, porque quizá en otro futuro, te volvemos a tener, para hablar de, donde sigue Paula Humana, ahora sí, completo su nombre, en este servicio, que le estás dando al reino de Dios, que Dios te bendiga, dale un grandísimo abrazo, a Sergio, a tu papi, a tu mami, a tus hijas, a Charlie, y de verdad, ha sido una gran bendición, y yo creo que ustedes, mi querida familia, igual que yo, han gozado, verdad, escuchando esta historia, y nos hemos conmovido, y nos hemos hecho uno con Paula, así que me despido, ya saben, mi despedida, si Dios nos concede, una semanita, más de vida, volveremos la próxima semana, para hacer lo que es Paula, nuestra fe, en vivo, hasta la próxima semana, chao, chao, gracias,